No vuelve para medar Buenos días Beto Buenos días Fabián ¿Qué andas haciendo? Aquí ando a arreglar una harita acá para el ajo ¿Vas a sembrar ajo? Voy a poner un poquito de ajo Vamos que no me va a ayudar Sí, sí Un poquito Pues Sí Muy bien ¿Entiendes? Para que Es que sin el ajo no se va a acabar el virus ¿Entiendes? No, muy bien Qué bueno que te animaste Mira aquí a la orilla del río, qué chula Mira nomás En la puro orilla del río Eso es lo que dijo la morra Está en la orilla del río Ay, hijo, qué haces Qué gusto Así que, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Toda esta tierra ha movido allá Beto? ¿Eh? Toda esta tierra Muy bien, pues vamos Vamos a sembrar ajo, dice Beto Vamos a sembrar Yo también tengo en la mente Vamos Vamos, sí Qué bueno Beto ¿Cómo se mira? Muy bien Vamos a ver qué dice la gente aquí Sí Aquí vine a visitar a Beto Porque me dijo que iba A moverla ¿Cómo le llamas aquí? Ando en calle jajando acá, ¿me entiendes? Necesito otro jalecito, pero Ahorita a rato me lo hacen Ok El ajo se siembra ahora en octubre Beto En octubre ¿Y cuándo se cosecha? Se cosecha No, creo que no sé No sabe Beto No Pero hoy como en abril Creo que en abril Marzo por ahí Abril más Andale Que suave la milpita Miren donde hay Me anda encantado en el río allá Me anda en el río Anda 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 encantado Beto Cállate Vente No Me gusta mucho mañana Rey López Manda saludos a Elba y Betty Buena del ejido El claro Fabián Suena miradora saludos Oye Beto Aquí me vas a saludar ahorita Sale Como quieras No, no Un saludo que tendrías pendiente aquí La Ok Fabián Déjame trabajar un poquito ahí Oye Entonces Le vamos a mandar un saludo a esta morra Hasta San Luis Río Colorado ¿Me entiendes? Se llama Darlene Que según esto Tiene un plan Si Que me quiso decir de ese plan Pero Ahí le vamos a dejar con el plan Pero le mando un saludo a Darlene Hasta 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 San Luis San Luis Río Colorado No sé por qué se me olvida así Si te lo dijiste Que es mi tierra ahí Hasta San Luis Río Colorado Le mandamos un saludo a Darlene Y Y ¿Qué más le mandaré? Pero No Dice que va a venir a mirar el ajo Que por favor Dice que Lo siembre bien para Para que se dé Para que se dé Pero así es hecho Así Darlene De todo corazón Un saludo hasta Hasta San Luis Muy bien Beto San Luis Río Colorado Ok Pórtate bien por allá Y yo también me portaré bien Ya que tú no me dices ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿No? Muy bien Beto Vamos a seguir mandando Que trabajador Don Pinto Un saludo dice Aurora Gutiérrez Gloria Grey Vázquez Tan trabajador el Pinto Dice Aquí también Un buen condimento el ajo Inés Delgado Saludos desde La Paz Baja California Fabián Yolanda Castro Saludos Anaí Rodríguez Saludos desde Veracruz Puerto Saludos de Mexicali Lili Vale Saludos de Cabo de San Luca Baja California Me fascina ese señor tan trabajador Ándale Beto Wanda Oliva Wanda Oliva Gloria Gámez Azueta Saludos Fabián y Pinto Bendiciones desde Peñasco Yesenia Sánchez Duarte Saludos Fabián y Pinto Dios los bendiga Muy suave la milpita esta Beto Ya sabe ¿Te gusta? Sí, sí Aquí en la orilla Pura orilla del río Miren, en lo altito ¿No la sembraban antes de tú aquí? No Sí, yo la sembraba también esta ¿Qué sembraba? Sembraba Sorgo para las vacas Y no estaba mi canal aquí Ah, ok Sí, sorgo Jimena Diego Vidarte Saludos de Saltillo, Cahuila de Elsa Adriana Bernal Rivera y Jimena Diego Vidarte Saludos de Saltillo, Cahuila ¿Qué trabajador es Don Beto? Gloria Quesada, tan guapo Rogelio Morales Saludos desde el Tazajal Verónica Saludos Don Pinto Alejandro Sala Saludos de Oklahoma ¿Cómo al pinto Fabián? ¿Qué trabajador es el pinto? Martín Castillo Saludos Fabián desde Los Cabos Al buen pinto sabe trabajar de todo de rancho, agricultor, albañil, pintor, chef Hola Beto Claudia, Patricia Saludos Fabián y Pinto de Gómez Palacio, Durango Seguimos orando por los enfermos de San Pedro y por tu página por las personas bieneshoras Dios les bendiga Saluda mi hija Claudia Cristina, también seguidora de la página Saludos, gracias San Antonio, Texas María Linda Saluda Agua Prieta Sonora Yesenia Sánchez Gracias Fabián, salud para Audulia Buelna y Benjamín López todas las tardes los miran en YouTube Gracias Rey López ¿Y el arado y San Beto? El arado no lo vamos a usar aquí yo me voy a... yo voy a hacer el arado aquí las bestias tú mismo vamos a hacer un... a medida que estemos limpiando la tierra acá escarbando vamos a ir ahí a ver que se le antoja a la gente para que plantemos aquí muy bien lo que la gente quiera vamos a plantarlo ok ¿estás escuchando a Beto? si lo que la gente quiera lo que mis seguidores quieran vamos a plantarlo quieren mirar flores, flores lo que quieran es así de pelo oye Beto el video allá de la milpa de... de Wepario verás como le gustó a la gente me gustó si... si nosotros andábamos ahí encantados si... 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 muy bonita ¿me entiendes? el trabajo francisco 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 casillo saludos al pinto tan trabajador yo los bendiga fabián bendiciones de santana sonora hola fabián el pinto muy trabajador bendiciones paula jiménez saludos de beckerfield california maria cruz me recuerda mi padre saludos ciudad juárez angélica maria mi respeto y felicitaciones al señor pinto siempre con buena disposición mi salud desde argentinas argentina me está tan enviando saludos bendiciones fabián dora navarro saludos al pinto y a ti fabián desde ecuador dios te bendiga gabriela mendoza saludos señores trabajadores dios los bendiga rosario mesa gracias igualmente saludos de mexicali ceci torres que guapo don beto dice muy trabajador saludos fabián y también para el güero una lluvia de bendiciones mucha gente te dice güero no beto si 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 esta dura la tierra beto no me echas nada puro meda no no si si mira nomas esta alto para acá para acá esta alto para acá esta milpa beto hace mucho que de tu papá era es de como estuvo esta milpa no era de nadie aquí no te voy a explicar algo a ver esta milpa no era de nadie aquí era un ancor y yo no se envió lo arroja es un redugo y nunca que es el cojo y lo pidió pero el caso que esta tierra la vino comprando otro julano y otro julano ese julano se la vendió a mi canal ándale y así así fue como se hicieron de la así fue como como cayó esta tierra no me gusta muy suave yo no piense que estaba tan así no no necesitan un un trabajo nomas ahí ya está pues quien le va a sembrar ajo beto vamos porque me regaña luego saludos a todos aquí ando con beto ya dejé de un pancho temprano ahí me ayudó a traer unos apoyos una despensa por lo que ando con beto y salud y estamos a leer los mensajes a ver vamos a ver los saludos dice estela almanza saludo fabián y al pinto de torreón coahuila saludos y mediciones macarmen ruiz que lindo pinto yo quiero que plante que plante lechuzas ajos dice lechugas lechugas saludos de uruguay ángela velásquez saludos de california rosario mesa hola saludos de tijuana rosa maría fuentes saludos de chihuahua capital lucy cantú dice luis alberto barras ándale fabián deja la cámara y agarra la pala como la ves beto saludos de nuevo laredo chepina loreto lori vallejo muy trabajado pinto siempre apoyando hola pinto y fabián hola lori vallejo alicia fuente méndez saludos de nuevo laredo tamaulipas liro princes garcía martínez saludos y bendiciones para ti fue bien y para el pinto muy trabajador maribel barrio saludos para todos desde las vegas hasta las vegas andas beto yolanda bustamante saludos y bendiciones betzabea yala que plante manzana cebollas lechugas tomate desde perú desde perú desde perú te están mandando ese mensaje hasta allá andas en perú ahorita betzabea yala betzabea yala betzabea yala antonia aventura saludos a los dos de nuevo laredo jayme cortez faltan las chelas bien frías ánimo o si el reyes saludos y bendiciones yolanda bustamante saludos betzabea yala estaba el taba limpia la misma mano siempre no más no más este pedazo Buen día Cris Toscano Fabiani Pinto Salud de Agua Prieta Sonora Carmen Valdenebro Muy trabajador el Pinto Salud de Sinaloa De Leyva, bendiciones Muy guapo Pinto Me recuerda a mi hermano Lori Vallejo, Ana María Castillo Hola, salud para los dos Dios los bendiga Josué Bé, salud desde Entre Ríos, Argentina, Salpinto Un paisano bien campero ¿Qué andabas haciendo Para el río ahorita Beto? ¿Quién andabas haciendo para allá? Ahí hay unas vacas de juliana Y la mula no la encuentras? La mula voy a tener que ir a buscar Ahorita que pego una trabajada aquí Voy a buscarla porque Una vez pues Según tú la tenías bien guardadita Pero para mí que me la echamos para afuera Con eso que me platicó Eso es la faena Y a este vato le ha dicho Ese es la faena para que no meta animales aquí de ahí ¿Me entiendes? Así ya Y no puedo hacer porque yo soy ¿Me entiendes? Andale ¿Qué clima tan hermoso ha de estar haciendo Y ese olor a campo que a gusto Yolanda Bustamante Así es Muy suave un airecito Y hace frío en la mañana Beto Mini Alcor Que me salude el pinto hasta Los Ángeles, California Por favor Gracias por las estrellas Vamos a ver que envíe el saludo aquí Beto Manda un saludo para Mini Alcocer Hasta Los Ángeles, California Mini Alcocer Mini Alcocer Te mando un saludo a Los Ángeles, California De aquí de San Pedro El pinto aquí ahorita anda el pinto Uff Que chulada Ya parece que miro en la ¿Me entiendes? Como a dos pies de alto Muy bien Beto Eriselda Rubio Hola, saludos desde Nogales Que bonito ha de oler la tierra Bendiciones a los dos Gracias Igualmente Cecilia Lucero Gallego Buenos días Saludos Esmeralda Morando Saludos Bien trabajado mi pinto Bendiciones Fabián Para los dos Azul Y Mari Bracamontes Me encanta el pinto Muy trabajador Saludos De Guadalajara Hasta Guadalajara Beto Mira Guadalajara Guadalajara También Es padre Nos vamos a ir Ya con Ok Aquí sigue Beto Entrándole la tierra La pala Bonita La mitad Mira al lado del río Acá está el río Hasta el puente Todo tranquilo Todo tranquilo Espera que pasó el tractor Beto Bien pues Saludos de Costa Rica Súper trabajador Súper trabajador el pinto Saludos para ti Fabián Cindy Elseworld Hasta Costa Rica Gracias por vernos tan lejos Francisco Pastor García Saludos desde España Buñuel el pueblo de la Tomatina Estáis todos invitados Muchas gracias Francisco Pastor García Hasta España Carmen Conde Saludos desde Yuma Arizona Muy bonito paisaje Se mira con el cerro de fondo Y el río Francisca Ríos María Venega Saludos desde California Leche de ganas Beto Lo que siembra Es bueno Todo es bueno Dios lo bendiga Beto Y ese Angelito hermoso Que es el mérito Fabián Gracias Sonia González Ríos Saludos Fabián Y Pinto Desde Monterrey Saludos hasta Macal En Texas Ana Gámez Dora Navarro Saludos Fabián De Mazatlán Sinaloa Gracias a todos Por seguir mi página Mis videos Y a Beto Especialmente aquí Que ando con él ahorita Muchas gracias A todas las personas Que han visitado San Pedro También estos días Muchas visitas ¿No Beto? Muchas visitas Muchas visitas Y más jóvenes Sí ya Ya Vengan a conocer San Pedro Pinto La Peña Café De María Tarazón María Lambertino Castelló Muy bonito paisaje Saludos Fabián Y al Pinto Jovencita Fabián 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 La Pilpa Es Farm En inglés Farm Es Milpa Beto ¿Tú qué es? No Farmer Es una cosa Granja ¿Eh? Como granja Es una tierra Una milpa Una milpa Esa es Farmer 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 es tú cuando Siembres una tierra Y dices ¿Qué me ha sido un farmer? Sembrando aquí ¿Me entiendes? Ok Es que estaba preguntando Aquí una persona Saludos Elizabeth Pilbet Todavía es tiempo de sembrar Sí, todavía es tiempo de sembrar Aquí por los elotes De tu agüeper Y lo ¿Qué? La sandía ¿Cuándo vamos? En la semana Vamos a ver A la vuelta No la perdí A ver ¿Cuándo la próxima Para ayudarles yo? Sí, por decirlo El cacahuate Acuérdate Sí En la semana Vamos No pues Es que Saludos a A tu compa Oscar De Güepari Desde Angostura Sinaloa Félix Higuera Dios los bendiga Dice Irene Cázares Saludos de Monterrey Marisela Gutiérrez Saludos al Pinto Que tenga éxito Francisco Salorza Dice Mini Dice Una milpa Es fiel En inglés Farm Es una granja O rancho Y farmer Es granjero Ahí está Arbizu Ventura René Que trabaja Eriselda Rubio Saludos Gracias por las estrellas Ok Ahí está Beto Por ahora Ahí está Te digo Me pego Me pego Me pego una de esta Acá Para que Se dan giras Qué bonito paisaje Hice a la gente Le gustó ¿Ves? Me gustó Está bien bonito El cerro A un lado Aquí el río A pura orilla Del río La milpa Oye Beto No se ha llevado Muchas milpas Cuando viene Grande el río Esto es lo que lleva Aquí no se lleva Nomás esto Esto es lo que lleva Allá Pero para allá Al fondo Sí Ahí pega esto Ah Se avienta para allá Ok Dice Eriselda Rubio Que el pintor Le mande un saludo A mi esposo El profe Julián Beto Para el profe Julián Le vamos a mandar Un saludo Desde aquí De San Pedro de la Cueva Onde andamos Alegando la tierra Para el ajo Compas Si quiere venir Al ajo Venga El año que viene Lo vamos a invitar Algo para que vea Gracias Ok Gracias Beto Ahí queda el saludo Lilia Quintana Salud Desde Oklahoma City Maribel Saludos A ti Fabián Yalpinto Desde Tucson Saludos Desde Noruega Elizabeth Zúñiga Siempre Trabajador El Pinto Por favor No se olviden De Don Lorenzo Saludos Y bendiciones Fabio Así hay que llevarle Otra Comedita No Beto Sí Pues ya quedamos Allá A aprovechar El viaje Ángela Velázquez Dice No se inunda Esa parte Cuando crezca El río No No Beto Está muy hondo Está muy hondo El río Está muy hondo Maribel Barrios Dice Un favor Fabián Que el señor Alberto Le mande Un saludo A mi esposo Alex Que es igual De trabajador Que él Gracias Para Alex Sí Ya donde te encuentras Alex Te mando un saludo El Pinto Y a tu esposo También De aquí San Pedro La cueva Que aquí Miran Cómo está El show Aquí La sierra El río Para que mañana No se van a pasar No hay otra parte Más que Aquí El río Pero no Salud Muy bien Dice Que el Pinto Le mande Saludos A su fan Número 1 Alfonso Maldonado De Tucson Arizona Alfonso Maldonado De Tucson Arizona Salud De parte del Pinto Compá Ya sabe Aquí Cómo andamos Un día Esto Venga Para acá Te voy a enseñar Yo Para que mire Cómo trabaja La pala Estamos viendo Cómo se trabaja La pala Saludos De Navajo De familia Chacon Valenzuela Saludos Pinto Fabián Manda suelos Para la colonia Palo Verde Saludos Para el Palo Verde Hermosillo También Para todos El Palo Verde También Saludos Porque ahí Tengo unos sobrinitos Así que Saludos Para todos El Palo Verde De parte De Pinto Rosa Araujo Saludos Para el Pinto Y para Fabián Desde Cancún Quintana Roo Que paisaje Tan hermoso Saludos De Juan California Sur Martina Arce Saludos Desde Denver Colorado Oscar Moreno Eso es mucho trabajo Tomen agua Por favor Lori Vallejo Hay que ir al agua Vente Vamos a bajar Por acá Está un poquito malo Pero no hay pedo Vamos a tomar agua Ya te la sabes Sí, ya me la sé Ok Siempre Vamos a tomar agua Por ahorita Por donde subiste Por ahí Estaba malo Son Vamos al agua Don Neil Que trabajó Don Beto Saludos De Guadalupe Nuevo León Bendiciones Alma Zambrano Josefina Collín Saludos Para El Pinto Dios los bendiga Muy trabajador El Pinto Saludos También para ti Fabián También lo que ahorita Hace muy bien Es el cilantro Lo que ahorita También nace Es el cilantro En octubre Nace el lebollito Para los frijoles A ver Ya hizo la puertita Beto Vamos al río Tomar agua Tomar agua Tomar agua Tomar agua Tomar agua Bueno pues hoy en ¿Qué tal? ¿Estás alada? Está bien buena Así es Suave el río Ahora vamos a hacer un receso Aquí platicando De esta agüita Un recesito Tiene que aguantar el agua Suave el agua Y el continuo de la milpa Allá atrás Beto También de tu carnal Sí Allá tengo un pedazo más También voy a acercárselo Y luego allá En la mañana Si un gira Otro pedacito ahí ¿También? Sí Pero ya hay más o menos Le puse ahí Para que no entran Pero son de mi carnal No le hace que entre ¿Entiendes? Pero siempre No hay que dejarla ¿Cuándo vas a volver a ordeñar Beto? ¿Cuándo? A ver Hasta Mira Mira Está volteando para acá ¿Quiere que lo ordeñes? Quiere que lo ordeñes Está bueno Tomar una receta ¿No? Una cuajada También Como que ve Una cuajadita Sí Es bueno con los frijoles O así Con la tortilla En aquel tiempo Te voy a decir yo aquí Dime Este río Está más abajo todavía Lo de antes ¿Cómo? Está más para abajo ¿Sí? Sí ¿Se relleno? Porque aquí nosotros Corríamos el río Y nos aventábamos De ahí de abajo De abajo para abajo ¿Ah sí? El color y esto Las mezclitas De que le ponen feliz Así le decían aquí ¿Aquí? Sí Aquí nos aventábamos Para abajo Antes Está más a hondo El plan de aquel tiempo ¿Entiendes? De cómo estaba San Marco Ahí tienes que ir ¿Y aquí venías a bañarte? ¿Ya venías aquí? Sí Pues ahí vivíamos arriba Ah Pues vivíamos en San Pablo Ahora le decís cierto Aquí en el puro medio Había Había un jabón Una acequia Que esa acequia La tenían que acercar A una burrada Aquí antes ¿Sí? Para que no cagaran En el agua Que tomaban Dentro de la acequia Sí Ahí acercaban Toda la acequia Para que no Acercaban Toda Sí Una acequia Ah, ok Y ahí llevábamos Una Entonces bajé yo de aquí Y luego andaba Samón El de la Petra Ok Hermano Graciano Andaba aquí Sí Y estábamos allá Nosotros Y entonces viene Y se paga Un gavilán aquí ¿No es que? Sacó la onda Esa del remolino Siempre estamos retirados Para animales Y Le puso la piedra Y que le aviento En la cabeza Ramón Y todavía voy Adelante Le digo Ramón ¿Te acuerdas Cuando el peñacazo Con la onda De remolino? Sí ¿Te acuerdas tú? Sí Está chiquitito yo Y él un poquito más grande ¿Qué es otro? Aquí Pero desde ahí Él hizo así Esa de dejar Salgar Nos van a dar cuenta Que tiene una pistola El cajón que se pasó aquí Pero teníamos que quedaba todo Y está ahí A ver En ese tiempo Ya había subido la presa No 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 Después Ya no podemos ir Si que Es un buen trabajo ¿Qué no? Un buen Vale Para que mire la gente Cómo se trabaja aquí En San Pedro de la Cueva ¿Por el río o por aquí? Bueno ¿Cómo puedes decir? ¿Por el río? ¿Por aquí? ¿Por acá? Pobre Es que me urge Allá es animal Porque anda maniado De las manos ¿Me entiendes? Y yo creo que Figa de las manos Pero Lo que se me hace raro Es que anda maniado Y cómo no Es para que lo viera cerca Pone atención ¿Te acuerdas Ayer donde pegué el alambre ¿No? Si Me pegué el alambre De ahí De ahí Más abajo Se tiró una mula Pero Esa mula Para mí Que la sacaron La sacaron ¿Entiendes? Te la echaron para afuera Me echaron para afuera Y no me siento contento con él ¿No? ¿Por quién se va a sentir? Me echaron para nosotros Uno ahí De toda la bolita ¿Entiendes? Y ellos que acabaron últimamente Ya no, no, no Y eso me repugnante No, me cojo así ¿Entiendes? No puedo hacer pues Y yo ando allá Caciendo vigas y todo Para poner el poste Llega otro lado mío Y agarra todo ahí Ahí nomás Aboquejado ¿Cuánto? Pero todo bien Todo bien Te mando muchos saludos De aquí en San Pedro de la Cueva Conoces aquí en San Pedro Me gusta que te vienes Saludos de parte mía Y de ahí Yo sabía Así es Y a gente que te reporte Por acá para San Pedro ¿Ahora de venir? ¿No es viernes? No, qué bueno ¿Una cosa se mira el agua? Sí Está bien, muy bien ¿Qué? ¿Ya se ha molestado? ¿No? ¿Dónde? Le arrancó este pedazo Ahí hay un día donde vamos a regar Ahí está ¿Era de la milpa de ustedes? Sí, por donde estaba clavada la manguera ¿Te acuerdas? Ah, órale Se lo trajo el río Se lo trajo Lo quebró Muy bien Entonces, Javier Vamos a subir para arriba, Javier Para decirte dónde perdí las tenazas A ver ¿Ok? También pierdo muchas tenazas En estos días he perdido Una, dos Como tres tenazas Y pedí a media otra Y volví a comprar otras No, no cambiense Mejor ni Ahí las voy a dejar Porque este bavio se va a poner No, no, no me vaya a cañar Jajaja 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 ¿Cuánto le dejas de prender? Ahí está Cuánto le dejaste prender? Entonces yo venía aquí Like Estaban allí Hay un más Para acá donde andamos trabajando Sí Ya quiero Yo vengo con un cachorro por aquí, ¿entiendes? Por aquí. Son prestadas. Entonces compré otra, creo. Todo lo que hace, me muevo las otras. ¿Entiendes? Para que no haya problema. Son verdes, así tienen. ¿Verdes? Sí. Sí, la manguerita. No, no. Pero aquí no. No, aquí no lo sigue todavía. Porque pegué unos brincos. No, no, yo tampoco. ¿Tienes mala suerte para las? No, ya, no. Qué nervios. Cuando quieras las pierdes. Ya, donde quieras me caen. No, ya sí. Bueno, por aquí. Así. Ahí están las bestias. Ahí atrás de la rama. Entonces yo vengo. Yo vengo acá en el agua. ¿Me entiendes? Entonces, aquí ya pasó el caballo encima. Ya paré. Ya me dispaqué. ¿Por aquí se te cayeron? Se me cayeron por este, en este pedazo. Mira. Vente. Vente a vente para aquí. Mira Beto. Ahí lo encontré. ¡Qué rico eso! Te voy a hacer una cosa. No son estas. Te voy a hacer una cosa. Te voy a hacer una cosa. Sí son. Bien dijiste, casi menos. Cuando estaba explicando el caso. ¿Verdad? Así es. Qué bueno que ya hayan las cenazas. 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 Y ahora ya tengo cenazas ya. Que las cuides bien pues. Pero no. Más que las cuides bien. Sí, tienes mala suerte con las cenazas. Especialmente para el hambre. ¿Ni te duraron? No me duraron nada. Bueno, pues ya hay otra. Chao. Qué bueno que me dijiste y ya. Fíjate. Ándale, ándale. Y así es la cosa. Entonces, párate. Párate. Déjame ir atrás de una piolita. Aquí voy a ir voladita. Ahí sí ya está. Una piolita. Voy a por una piolita Beto. Vamos a enfocar aquí el río. Miren. A ver. Qué dice la gente. Muchos mensajes que no he visto. Pinto es muy feliz en la milpa. Sí. Sí es muy con. Muy feliz aquí Beto. Le encanta todo esto. Cambia Mejía Velázquez. Buenos días. Saludos al señor Pinto tan trabajador. Un abrazo para los dos. Que Dios los bendiga siempre. Muchas gracias. Esmeralda Morando. Qué bonito San Pedro de la Cueva. Algún día iré para allá. Saludos cuando guste. Gracias. Pablo López. Saludos. Compa Pinto y Fabián. Me gustaría ir a ayudar al Pinto. Preparar la tierra. Pero no puedo. Pues no en sillas de ruedas. Saludos Pablo López. Norma Márquez. Saludos. Desde Nogales, Sonora. En la otra semana voy a ver los hermanos García. Cada 15 días voy. No sé qué hice aquí con el teléfono. Voy a terminar la transmisión. Ahorita le sigo. No.